Y Eduardo estamos metiéndole pruebes, dime no es bueno Ando mochando lenguas, que los habladores de mi se tiran mejor, que ellos son peores Ando mochando lenguas, que los habladores de mi se tiran mejor, que ellos son peores Y salgo en la calle, ando vigilado, yo quiero andar derecho, yo no quiero andar de lado Pa' que se meten, pa' que se meten, ellos quieren bomba Pa' que se meten, pa' que se meten, pa' que se meten, ellos quieren bomba Ando mochando lenguas, de los habladores de mi se tiran mejor, que ellos son peores Ando mochando lenguas, de los habladores de mi se tiran mejor, que ellos son peores Ellos son peores, la lengua es está us Cuando yo paso, todos mis nora, no sé qué chime, sacaron ahora Cuando yo paso, todos me ignoran, no sé qué ching me sacaron ahora Esa lengua es tuya, tumba y coneja, parece la bola de una avioneta Esa lengua es tuya, tumba y coneja, parece la bola de una avioneta Pa' que chimean, pa' que chimean, pa' que chimean, ellos quieren bomba Pa' que chimean, pa' que chimean, pa' que chimean, ellos quieren bomba Si salgo en la calle, en busco unos colegas para pasarla mejor hasta el día que me muera Si salgo en la calle, en busco unos colegas para pasarla mejor hasta el día que me muera Si trabajo es malo, malo, si bebo también Si trabajo es malo, 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 si bebo también Si trabajo es malo, 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 si bebo también Todo es duro pa' mí si me pongo a tomar, fácil pa' ti que te pone a chimocear Todo es duro pa' mí si me pongo a tomar, fácil pa' ti que te pone a chimocear Duro, duro Ando mochando lengua, de los habladores, de mí se tira mejor Ellos son peores, ando mochando lengua, de los habladores, de mí se tira mejor Ellos son peores, ando mochando lengua, de los habladores, de mí se tira mejor Ellos son peores, ando mochando lengua, de los habladores, de mí se tira mejor Ellos son peores Oye, ya no sabe quiénes son Y Eduardo, junto a Leipz Los reales de la salsa, choque, choque Browell, no controles Y Eduardo, junto a Leipz Los reales de la salsa, choque grámo, de los habladores, de mí se tira mejor ¡Gracias!